¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Becky García y bienvenidos a un nuevo video. Sí, amiguitos, como ya lo vieron en el título, me van a operar, me van a sacar las muelas del juicio, amigos. Pero no una, ni dos, ni tres, me van a sacar las cuatro fucking muelas del juicio. ¡Ahí está mi mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Masura! Amiguitos, tengo bastante nervios. Es muy temprano para mi ser, ustedes saben que me levanto como que bien fucking tarde. Son las 9.15 de la mañana porque mi cita es a las 10. De hecho, ya voy un poco tarde. Pero bueno, o sea, no sé, o sea, tengo muchos nervios, tengo mucho miedo. Ahorita ya vamos a subir al Karinsky's para ir con el dentista. Lo único bueno que me gusta de esto es que voy a comer muchas sopas y mucha nieve de limón, bro. Amiguitos estoy en mi carro, no mames, me va amarilla, como mi cabello. Ahora tengo que ir a platinar de nuevo. 2.000 años más tarde. Soy su traductora. El día de hoy. Ajá. Se ve tu ser. Pues sí, tengo hambre. Ahí está. Bácalá, censura esto. Amiguitos. Amiguitos. Ya salí de la operación. Ya salió de la operación. Sí, gracias. Es lo mío. Le dolió mucho. Y me acompañó Fer. Porque no quería estar sola. Voy a estar grabando como el procesito, amiguitos. De si se me insha o no se me insha. Insha. Ya, deja de burlarte de cómo hablo. Ay, me duele. Ya se me está pasando la anestesia. Y me está doliendo. Ay, ahí se ve mi sangre. Qué asco. O sea, ahorita no me está doliendo tanto. Pero supongo que al rato sí me va a doler. No lo sé. Lo único bueno es que tengo mi tarro de helado. Y voy a comer mucho, mucho, mucho helado. Amiguitos, acabo de llegar a mi casa. Ay, no, no, no. No se me ve hinchado. Pero yo siento que está hinchado. Y me duele muchísimo. O sea... Bueno, es un dolor soportable. No es como que me voy a morir o quiera llorar. Sí duele, pero es soportable. Ya se me está quitando la anestesia. Entonces estoy sintiendo hormillado todo esto en los labios. Ahorita intenté tomar un poquito de agüita con popote y todo se me fue. Y tengo esta cosa que está helada para ponérmela aquí. Mi lado derecho, que es este, para ustedes es el izquierdo, creo. No, no me duele. El que me duele es este lado. Pero creo que me veo más sexy. Y tirando el flow, tirando el rostro... Ay, me dolió el sexy rostro. Tirando el rostro aquí para ustedes con el cubrebocas. Siento que me veo más sensual, ¿no? Aquí como... ¿Qué? Nunca me dejan grabar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eviten mi toalla de agua de esponja, amigos. Bueno, este vlog, este video supongo que va a estar muy cortito. Porque pues no voy a hacer nada, amigos. Voy a comer helado todos los días. Voy a jugar play todos los días. Fortnite. Pero obviamente les voy a como a poner mi progreso. Eso sí, o sea, sangré un chingo, amigos. O sea, un chingo. Hasta la doctora me dijo, güey, ¿qué pedo? Está sangrando un putero. Y fue como de, es malo. Y fue así como de, no, pero te tarda más en cicatrizar. Y fue como de, no chingues, güey. Sí fue doloroso, para mí sí fue doloroso. Obviamente por la anestesia no sentía. Pero, o sea, la anestesia se me iba así. Era como de que me lo ponían. Y a los 10 minutos o a los 5 minutos ya me estaba empezando a doler otra vez. Y hasta la doctora me dijo, es que ya tienes un buen de anestesia. Y le digo, es que me duele. Y es que, amigos, hagan de cuenta que el hueso de la quijada estaba como atrapando a la muela. Entonces me tuvieron que quitar el hueso para poderme quitar la muela. Pero bueno, ahorita voy a ver una serie. Yo creo, voy a jugar un ratito play. Para pasar el tiempo, amigos, porque no tengo nada que hacer. En unas horas voy a intentar comer. Yo le calculo como en 3 horas. Y también en 3 horas les vuelvo a enseñar mi cara. Para ver si ya como que se inflamó. O me quedé así. Admírenla bien. Perfiladso griego hinchado. Hola, amiguitos. Aquí reportándome. Me quedé dormida como 3 horas más o menos. Acabo de despertar y... Sí duele, amigos. Sí duele, sí duele. Me está sangrando. Y se ve bien feo. Según yo no está tan hinchado, amigos. Vean este pedo. O sea, obviamente sí, pero no tanto. Pero estamos aquí sobreviviendo. Sobreviviendo. Yeah, bro. Bueno, amiguitos. Han pasado aproximadamente 5 horas desde que grabé la parte anterior del video. Me quedé dormida. Eso me ayudó bastante. No puedo hablar mucho. No puedo abrir la boca. Lo máximo que puedo abrir es hasta ahí. Hasta ahí oído. Sí está hinchado. Está como gordito. De aquí más que nada. Pero bueno. He estado comiendo un chingo de helado. He estado jugando play. One Eternity Later. ¡Buenos días! Amiguitos, ¿cómo están? Espero que se esté entendiendo. Si no voy a tener que poner subtítulos. Subtítulos. Sub. Sub. Subtítulos. 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 El día de hoy, como pueden ver, mi ánimo está arriba. Arriba. El pedo que sí me sigue doliendo. Pero vean este pedo. O sea, una bolota, güey. Una bolota. Y no puedo abrir la boca. O sea, y el pedo es que me tengo que estar mojando los labios. Porque no puedo sacar la lengua, amigos. Lo máximo que puedo hacer es esto. O sea, quiero que observen mi bolón. O sea, mi bolón. No, no, no. No, mamen. O sea, yo no entiendo por qué acá no se me hizo un bolón. Si también me sacaron las muelas de ahí. O sea, es súper, súper raro. ¿Qué pedo? No, mamen. Les tengo que contar lo que pasó anoche. Como ya lo dije, ese es el segundo día. Ayer me operaron. A ver, es el segundo. Bueno, se podría decir primero o segundo. No lo sé. No. O sea, la noche la pasé horrible. O sea, horrible, amigos. Eviten que mi cama está toda destendida. Y ahí está Nalguita. Nalguita. Bueno, me levanté como a las 3 de la mañana, más o menos. Con un dolor bien pinche insoportable, amigos. No podía dormir. El pedo es que ni siquiera me puedo acostar. O sea, me tengo que dormir como parada. Por eso mis almohadas están así. Porque tengo que estar sentada, amigos. O sea, tengo que estar sentada. Según que para que no me ahogue con mi propia sangre. Y para que no se me amorate. O sea, para que no se me ponga morado el pedo. Pedo. No puedo decir pedo. 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 Supongo que ahorita están riendo de mi hijo. Se la chingada. Uy, se me metió algo al ojo, wey. Bueno, pero ahorita voy a jugar otra vez más play. Aquí ya tengo mi telesilla prendida. Ahí está. Pero, bueno, amigos. Los amo. Yeah, yeah, bro. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy es el día número 3. Y como ven, ya me siento mucho, mucho, mucho mejor. Todavía sigo hinchada bastante. Todavía me duele, pero ya es soportable el dolor. Ya no tengo que como que estarme quejando o algo así. Lo que sí es que aún no puedo comer. He comido sopas, calditos de pollo. He tomado pura agua. Neta, no saben. Creo que lo peor, o sea, no es que toperen. O sea, creo que lo peor es que no puedes dormir bien y no puedes comer nada. Les juro que ya bajé un chingo de peso. O sea, en 3 días ya bajé un chingo de peso. Hoy me vi en el espejo y puta, hasta tenía entradas, wey. Y todavía no puedo acostarme. Me dijeron que hasta que vaya a la revisión y me digan qué pedo es cuando ya me puedo acostar. Pero vamos muy bien, vamos muy bien. Y eso me alegra bastante. Lo que sí es que ya me estresé de que no puedo salir, no puedo hacer nada, amigos. Ya acabé el juego, amigos. Acabé el juego en 3 putos días. El juego es este, amigos, The Last of Us. Y ya lo acabé, no chinguen, lo acabé. Todo, o sea, les juro que así sin parar, sin detenerse, sin ponerle pausa, el juego dura aproximadamente unas 10 horas. Seré más chingona en Fortnite, pero no puedo. O sea, soy absolutamente mala. Quiero que observen este pedacito de cielo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ay, chichi, la que se chiquea. Ay, sí, mi niña. Es una chiqueada de primera. ¿Quién te ama? Yo te amo. Pero bueno, amiguitos, nos vemos el día de mañana. Obviamente en unos 10 segundos para ver cómo vamos mi progreso. Mañana, mañana voy al dentista de nuevo para que ya me cheque. Hoy es miércoles, me operaron el lunes. Y mañana jueves tengo que ir al dentista para que vea cómo voy. ¿Saben qué? Lo primero que voy a hacer cuando ya me den de alta es ir al cine. Y todavía no puedo masticar, obviamente. Pero lo primero que voy a hacer cuando ya pueda masticar es comer unos pinches tacos, amigos. Unos tacos, o sea. No, o sea, no comer es horrible, horrible. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, amiguitos? Hoy es el cuarto día y ya no estoy tan hinchada, como pueden notar. Obviamente sigo un poco hinchada, pero ya no tanto, ya no tanto. Y hoy voy a ir a una revisión. Voy con el dentista a que me revisen y me digan si ya puedo dormir bien, amigos. Porque neta es un martirio. Es un martirio dormirse en mi sentada. Todavía no puedo abrir la boca, todavía me duele. Todavía no puedo comer bien, o sea, es un pedo para que coma. Me duele un chingo, o sea, de huevo sí me duele. Lo máximo que voy a abrir la boca es... Azaí. O sea, todavía me veo gordito. O sea, sí me veo gordito todavía. Está mi mami. Dígula, mami. Ay, qué aburrido. A ver. Ve, tengo morado. ¿Qué ha visto? Yo no veo nada. ¡Cómo está verde! ¡Ay, sí! ¡Está verde! Y eso que no te dio el sol, ¿eh? Eso tarda en quitarse. ¡Ay, no! Parece que me putearon. Sí, tarda en quitarse. Bueno, amiguitos, vean. Tengo morado ahí. Tengo morado. O sea, morado y me acabo de dar cuenta. Amiguitos, acabo de salir de la revisión. La doctora me dijo que voy súper bien. Que soy una paciente ejemplar. ¿A poco no? Sí, se ha portado muy bien. Deberían ser como yo. ¿Por qué te ríes de mis pendejadas? Hashtag. 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 Todos somos. No somos como Becky. Todavía no puedo salir. Es la mala noticia. Ya puedo acostarme para dormir chido. Y la otra mala noticia. Es que todavía no puedo comer tacos. ¿Qué? Ni tacos, ni tomar. Ni tomar. Ni tomar, ni tomar, ni fumar, ni salir. O sea, creo que mi mamá está feliz. Porque pues no salgo. Sí, porque así estoy tranquila yo. Pero bueno, amiguitos, me dijeron que el lunes, hoy es jueves. O sea, me operaron el lunes. Ya les he grabado todos los días. Hoy es jueves. Y que el lunes próximo me quitan ya los puntos. Y espero ya poder comer tacos. ¿De qué te ríes? Está traumada que no puede comer tacos. Qué bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Es muy porca. Come mucho porco. Amigos, es que yo amo los tacos. Ustedes lo saben. Si me siguen en Instagram, si no me siguen, deberían hacerlo. Porque pues ahí pongo todo. Deberíamos hacerle un Instagram a mi mamá. ¿Qué es eso? Ay, no. Olvídalo. En mi labio enciclo. Y lo que no me... Me enciclo. Y lo que no sirve, yo no lo reciclo. Así que de mi vida, muérete. Que si te lo metes para recordar un TVT. Yeah. Hey, ¿qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, amiguitos? Bueno, quiero decirles que hoy me compré esta sudadera. Se supone que no podía salir, pero salí. Yo rompiendo reglas since 1997. Como pueden ver, ya cambió todo mi humor. Ya estoy perfectamente bien. Obviamente, todavía estoy un poco hinchadita. Me duele todavía cuando como. Pero, bueno. Neta, quiero decirles que son lo mejor que tengo en esta vida. Sin ustedes yo no sería nada. Seguiría siendo la típica niña mocosita con autoestima bajo. Que no hacía nada, ni hablaba, ni nada. ¿Qué oso? Pero por ustedes estoy donde estoy. Y por ustedes hago lo que hago. Para hacerlos felices y para ayudarlos en todo momento. Y no se les olvide suscribirse, darle like, comentar y compartirlo. Más que nada, compartirlo. ¿Para qué? Ok, nadie contestó. No es cierto. Para que lleguemos a los 400 mil seguidores, amiguitos. Estoy tan feliz, amigos. Estamos tan cerca del medio millón de personitas. Ay, todavía me duele este helado. Yo lo único que quiero es comer tacos, amigos. O sea, se me antojan unos taquitos acá de chuletita. Uy, de pastor. Unas carnitas. Pizza, hamburguesas. Coca. Un cigarrito, una cheve. Ya no puedo, amigos. Los amo mucho, bebés. Si tú quieres un saludito, ya sabes. Estate al pendiente de mi Instagram. Y estate al pendiente de mi Facebook. Comparte, obviamente, mi video en tu Facebook. Y yo te voy a mandar un saludo, bebé. Pero bueno, les mando un besote. De aquí es donde quiera que estén. Y bye. 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 Bye.